Voy a aguantar. Voy a aguantar. Voy a aguantar. Voy a aguantar. El antebrazo apoyado en la pierna y la cabeza siempre un poquito más inclinada hacia abajo para permitir, por fuerza de gravedad, que el aumento salga. ¿De acuerdo? Venga. En el tronco del pecho. Más fuerte. Cuatro. Cinco. ¿Vale? Bien. Te lo llevas. ¿Vale? Desde como si fuera una vuelta. ¿Vale? Tres. Cuatro. Cinco. ¿Volverías de nuevo? ¿Vale? ¿Volverías de nuevo? ¿Vale? ¿Volverías de nuevo? ¿Vale? ¿Volverías de nuevo? ¿Vale? ¿Y ahora imagínate? ¿Has hecho así? ¿Tan? ¿Vale? ¿Tan? Pues es un muñeco y esto no pesa nada. ¿Por qué? Pesa mucho. Pesa mucho. Lo pesa mucho. Lo he dejado pesa mucho. ¿Eh? ¿Vale? Conecho. Entonces llega el plenamiento. Ahí. Esto es un borracho. Están todos bien. Lo le dan alboroselón y lo volteas hacia ti. Y te aseguras que tiene la boca libre y ya está. Así se queda bien. Gracias. 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 ¿En qué canción estás pensando, Cristina? La Macarena. Ya veo nerviosa, ¿eh? Otras veces. Otra vez. ¡Ja, ja! ¡Ohh! ¡Pasó la puerta! ¿Vamos separación o no? ¿Vamos separación o no? ¡Están machacados del león! ¡Che, Matria! ¡Dejad grabar! Ya que fuera el lugar de verdad es que... como un plástico para que lo hagáis ¿de acuerdo? ¿es una silla? ¿sabía a ti? bueno no, no no me gusta, no no entonces todo siendo más más ahí ¿lo agitamos? ¿lo agitamos? sí ¿lo agitamos? sí ¿lo agitamos? sí acordaos del pocoyo acordaos del pocoyo acordaos del pocoyo va no sé si ponéis el ritmo para que lo veáis acordaos del pocoyo y hay que correr escuchar la cosa hay que conseguir que el pecho es segunda pero que vuelva a su posición normal después pero sin retirar los dedos hay que dejar que el pecho vuelva otra vez a su posición porque si no queda comprimido y no eso ¿sí o no? sí 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 entre 100 y 120,6 por ciento. No, mentira, son las varias cosas más arriba. Cuídense, guardar las maneras y las espadas no descaladas. ¿Verdad? 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 ¡Hola! 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 ¡Gracias, gente!